¡Épicas batallas de rap del friquismo! ¡Dante! ¡Contra Kratos! ¡Vamos! Descendiendo desde el monte Olimpo ha llegado Kratos El rey de los platos, manejando espadas igual que los micros Dante, vas a pasar un mal rato Voy a apretar tu corona de espinas para atravesar esa inmunda cabeza Y a destrozar tu armadura mediante mis testos No creo que te salves si rezas Este será el comienzo de tu fin Con tus tripas voy a hacerme un festín Me copias hasta los Quiptern Events Pero jamás podrás igualarme a mí Lanzo mejores versos que Virgilio Voy a matarte aunque tú ya estés muerto Añade tu derrota en este combate a la cruz que ahora llevas cosida en tu cuerpo Dios mío, santo señor Solo te pido que hagas el favor De conducir por la senda correcta a este empío maligno y sucio pecador Ah no, debes sufrir Si esa es tu voluntad se ha de cumplir Yo seré el castigador de este sucio traidor de la fe Tu vida acaba aquí Soy el en sí más cristiano y el más veterano en despedazar gente con saña Voy a desgarrar tu linda faldita con el feroz corte de mi gran guadaña Verte maquillado como un drag queen me da náuseas y vómitos Eres la bilis un pobre infeliz que quiere ser Ray Johnson Cuando no llega ni a medio Bruce Willis No sé bien qué da más asco Si tu peli de anime o tus rimas Debiste quedarte en el limbo No eres consciente de lo que se te viene encima ¿Luchas en nombre de un dios? Bueno, tráemelo para darle una paliza Creo que tendré mucho mejor aspecto cuando te mate y me pegue tus cenizas Corre, corre en los nueve círculos del infierno Te crees poderoso y muy cool Tonterías, son más peligrosos los círculos de Google Plus Que te mataron por la espalda con un cuchillo de mierda Que son todo light Que esperar de un copión que se llama como el emo triste de Debbie McGrath Soy el auténtico Dante No ese pobre pijo albino que no viene al caso Sin duda usaré tu calva como bola mágica pa' predecir tu fracaso Cuando te venzas solamente seré uno más a quien debas venganza Abre la caja de Pandora pues en esta lucha no tienes ninguna esperanza Avanza si quieres, siéntame, sabes que si vienes no podrás volver Al menos yo salve a Beatriz No puedes decir lo mismo de tu hija y tu mujer Voy a volverte un fantasma de veras y así Grecia entera Se quedará tónita con que eres espartano, ¿eh? Pues acabarás igual que Leonidas El enterrador cavaba tu tumba porque conocía mi don Quítate de la cara esa menstruación Te condeno al fuego de la perdición Ya regresé del infierno numerosas veces Puedes verlo en Wikipedia Salir del averno para mí es tan fácil y alegre como una divina comedia Ya no perdono ni media Quiero escuchar tus huesos triturados Si he derrotado a gorgonas, cíclopes y dioses como no matar a un soldado Tras esta cruzada tu juego pasará a llamarse Yo hago fuerza, extensión Vuelvo al dios de la guerra, un siervo de la muerte Alabado sea yo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides